Cuando en el Evangelio de San Juan escuchamos la palabra mundo, no se refiere al mundo como creación de Dios y el espacio en el que nosotros vivimos. Sino que la palabra mundo se refiere a todo aquello que se opone al plan de Dios, a todo aquello que se opone al reino. Las estructuras de poder pecaminosas e injustas que hay en la tierra y en los sistemas políticos y económicos que oprimen a las personas. Cristo pide en la oración que encontramos en el Evangelio que a los suyos que no los saque del mundo porque en el mundo están. Y están para ser levadura y fermento de vida nueva. Están precisamente para eso, ser fermento y levadura de vida nueva. Y pide el Señor que sean consagrados a la verdad, a la verdad de su reino, a la verdad de su justicia, a la verdad de su amor. Y que permanezcan unidos como Él y el Padre son unos. Porque la unidad es señal de credibilidad para que el mundo crea.